Y bien, hablando de espiritismo, hablando de que en verdad hay adoraciones satánicas camufladas, vamos a ver algo que muchas personas ignoran, pero que realmente vale la pena conocer. Vamos a hablar sobre el altar hacia el oriente. ¿Qué es esto? ¿Os habéis planteado nunca cómo describe la Biblia cuando habla del santuario que llevaban los israelitas, el tabernáculo que se montaba y se desmontaba, que luego fue el templo de Salomón, ya fijo en edificio, cómo estaba encarado? La entrada la tenían por la parte este, donde sale el sol. Pero el lugar donde estaba el arca, la presencia de Dios, estaba precisamente en el lado oeste, donde se ponía ya el sol. Diréis, bueno, ¿y qué? Si recordamos episodios en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta, como en el libro de Ezequiel, si no recuerdo mal, se habla de que dentro había gente postrada, los sacerdotes, cuando habían caído ya en el lado satánico, siendo pueblo de Dios, adoraban mirando hacia dónde, hacia dónde salía el sol, el oriente. Todo lo contrario a cómo estaba dispuesto la presencia o la manifestación de la gloria de Dios en el santuario. Todo lo contrario. ¿Por qué ellos miraban al sol? Adoraban al sol. ¿Sólo porque es fuente de vida? No. Porque el sol fue creado por Dios, pero ellos no adoraban al Dios creador, sino que adoraban al sol. No porque en verdad era solo fuente de vida, sino porque en verdad se cogía la representación de la divinidad que ellos entendían, que era el mismísimo Satanás. Esto hay que tenerlo muy claro. El culto pagano al sol de todas las épocas y de todos los lugares es adoración a Satanás, no solo al astro rey que llaman. Pues bien, una vez dicho esto, vamos a pensar cómo están dispuestas las iglesias católicas, las catedrales católicas. ¿Os lo habéis planteado? Vamos a ver todo esto. El Vaticano prepara un manual para ayudar a celebrar a los sacerdotes y asistir bien a la Eucaristía. El cardenal Cañizares escribe aquí o habla aquí y llega un momento en que nosotros nos vamos a ir precisamente a esta frase subrayada en rojo. Subrayó la necesidad de la noción del misterio y de algunos particulares interesantes que se respetaban como el altar hacia el oriente. Y que no se pierda el sentido sacrifical de la Eucaristía. ¿Dónde está situado el altar? Hacia el oriente. Todo lo contrario de lo que nos habla donde estaba el santuario de Dios, ubicada la presencia de la gloria de Dios, que estaba en el otro extremo, totalmente opuesto. ¿Por qué ellos hacen esto? ¿Empezáis a daros cuenta de algo? Vamos a ver ahora un escrito de masonería y simbolismo que no está escrito por alguien que especula sobre masonería y se inventa cosas, sino por un propio masón. Y luego nos daremos cuenta en los comentarios de gente que escribe cómo realmente, tanto él como los que comentan allí, son masones. Es un artículo excelente. Excelente en el sentido de que vamos a comprender al leerlo el porqué de estas cosas y de otras que hemos venido presentando en el tema de las puertas dimensionales, como incluso las vírgenes negras. Vamos a ver precisamente este artículo porque realmente no tiene desperdicio, aunque haremos un especial hincapié en algún punto en concreto, vinculado a lo que hemos venido presentando en estos momentos. Las antiguas catedrales góticas y el templo masónico. ¿Hay una conexión? Entre las catedrales góticas y los templos masones. Mirad cómo aquí nos ponen ya la fotografía de la maqueta del templo de Jerusalén. Todos conocemos el mito del templo de Salomón. Dice el mito del templo de Salomón. En verdad existió, no fue un mito. De donde se dice que está copiado el modelo de los templos masónicos. Cosa que no es falsa. ¿Veis? Ellos mismos dicen que no es falso. Los templos masones están copiados del templo de Salomón. Y aquí ya empezamos a ver unas vinculaciones extrañas. Pero si sólo nos quedamos con que el templo masónico es una copia física del contenido del que el rey Salomón ordenó construir a Iram, estaríamos siendo ciegos. Pues en ello va mucho mayor significado que lo que sólo perciben nuestros sentidos. Yo no sé si veis que aquí debajo nos ponen también un templo con unas escaleras, dos columnas en la entrada. ¿Os recuerda algo? A las logias masónicas. Y que al final veis que hay unas escalerillas que suben. ¿Y qué se encuentra aquí? Dos leones alados con cabeza humana. ¿Como quién? Como los bajos relieves que aparecen ¿dónde? En Babilonia. Que es precisamente el que todo lo contrario a lo que Dios quiere. Bien, sigamos. Ya veis este dibujo que tenéis aquí. Un laberinto del cual también hemos hablado en estas conferencias. Los templos masónicos, al igual que las catedrales góticas, tienen expresados un profundo simbolismo apoyado en la astrología, el hermetismo, la alquimia y la cábala cristiana. ¿Cábala cristiana? Pues sí. De la cual los templarios fueron quizá portadores importantes hacia las tierras europeas más interiores, quedando posteriormente reflejadas en la arquitectura gótica de las catedrales medievales, que comparten con los primeros la característica de estar llenos de simbolismos sobre alquimia, hermetismo, astrología y en general símbolos propios de la ciencia antigua. Recordemos que la Edad Media señala en la historia la máxima expresión de la representación simbólica en casi todos los ámbitos, ya que para la época Occidente está saliendo de la Edad Oscura y el conocimiento comienza a salir de los monasterios, donde sólo estaba al alcance de algunos monjes letrados. Pocos eran los que tenían la habilidad de leer y habían aprendido de los antiguos escribanos la técnica de la escritura. Por ello, la forma más práctica de enseñar o comunicar las ideas era la vía hablada o el ejercicio mismo de los oficios. También es importante comprender que, siendo la Iglesia cristiana la religión del Estado, o sea, en verdad, la Iglesia católica, no cristiana, ha adquirido un poder desmedido al momento de la Edad Media que la ha llevado a cometer excesos, erigiéndose en juez y decidiendo cuál es el conocimiento que debe entregarse al pueblo y cuál no, incluso a consecuencia de la muerte para aquellos que se atrevieran a plantear ideas que estuvieran fuera del dogma cristiano aceptado por la Iglesia. Ya ves que aquí está haciendo un poco de historia. Por todo ello, el símbolo adquiere un carácter especialmente importante, pues permite el planteamiento de ideas que pudieran ser consideradas heréticas, ocultas en las imágenes y obras de la época. ¿Os habíais planteado esto? Está lleno de simbologías. Lo que veis no siempre es lo que parece ser, sino que son cosas que tienen una implicación oculta, que si tú conoces vas a captar el mensaje que quieren decir, que si ellos decían abiertamente podrían haber tenido problemas teóricamente. Siendo estas disponibles sólo para aquellos con la capacidad de mirar más allá de lo evidente. Ya vimos en las conferencias como la simbología es parte fundamental para que nuestro cerebro capte muchas cosas sin decir nada y que evidentemente ya veis que el lado oculto, el lado oscuro, utiliza y mucho. En contraposición, en el siglo XVIII fue el reino de la aristocracia y del ingenio, de los abates cortesanos, de las marquesas empolvadas, de los gentil hombres con peluca, benditos tiempos, de los maestros de danza, de los madrigales y de las pastoras de Guateau, siglo brillante y perverso, frívolo y amenerado, que había de ahogarse en sangre, fue particularmente nefasto para las obras góticas. Arrastrados por la fuerte corriente de decadencia que tomó, reinando Francisco I, el nombre paradójico de Renacimiento, incapaces de un esfuerzo equivalente al de sus antepasados, ignorando completamente el simbolismo medieval, los artistas se dedicaron a reproducir obras bastardas, sin gusto, sin carácter, sin intención esotérica, más que a continuar y perfeccionar la admirable y sana creación. Arquitectos, pintores y escultores, prefiriendo su propia gloria a la del arte, acudieron a los modelos antiguos desfigurados. Los constructores de la Edad Media habían heredado la fe y la modestia, artífices anónimos de verdaderas obras maestras, edificaron para la verdad, dicen ellos, la verdad, para la afirmación de su ideal, para la propagación y el ennoblecimiento de su ciencia. Los del Renacimiento, preocupados sobre todo de su personalidad, celosos de su valor, edificaron para perpetuar sus nombres. La Edad Media debió su esplendor a la originalidad de sus creaciones, el Renacimiento debió su fama a la fidelidad servil de sus copias. Aquí una idea, allá una moda. De un lado el genio, del otro el talento. En la obra gótica, la hechura permanece sometida a la idea. En la obra renacentista, la hechura domina la idea y la borra. La una habla al corazón, al cerebro, al alma, es el triunfo del espíritu. La otra se dirige a los sentidos. Es la glorificación de la materia. Del siglo XII al XV, pobreza de medios, pero riqueza de expresión. A partir del XVI, belleza plástica, mediocridad de invención. Los maestros medievales supieron animar la piedra calcárea común. Los artistas del Renacimiento dejaron el mármol inerte y frío. El antagonismo de estos dos periodos, nacidos de conceptos opuestos, explica el desprecio del Renacimiento y su profunda repugnancia por todo lo gótico. Esto es lo que ellos dicen. Semejante estado de espíritu tenía que ser fatal para la obra de la Edad Media y a él debemos atribuir en efecto las innumerables mutilaciones que hoy en día deploramos. Es sumamente interesante observar que las catedrales góticas son bellos libros de imágenes que se levantan en nuestras plazas, desplegando hasta el cielo sus hojas esculpidas en piedra. ¿Os habéis fijado cómo son las catedrales góticas? ¿Qué tipo de campanarios tienen? ¿Qué finalización? Con esas puntas o terminando en punta, pero que además tienen siempre ocho puntos como ocho cosas que sobresalen en esa culminación de esa punta. El ocho, símbolo de la cosmología del universo, del infinito, porque ya sabéis lo que es un ocho, ¿no? Un ocho, empezáis por un lado, vais siguiendo y es un circuito que nunca termina. Pues en todo esto se basó. El movimiento gótico estaba basado precisamente en esta gente que trabajaba en ocultismo. Luego vais a ver hasta de dónde procede la palabra gótico. ¿Os lo habíais planteado alguna vez? Ya veréis. Son obras maestras mudas, verdaderos maestros sin palabras y sin voz. ¿Por qué? Porque a través de los símbolos muestran. Por lo que pueden ser consideradas hermanas mayores de los manuscritos y textos escritos. Poseen la ventaja de no necesitar traducción, pues su lenguaje va dirigido al alma de los humildes y cultos por igual. Históricamente las catedrales han sido refugio hospitalario de todos los infortunios, pues los enfermos acuden a ellas a implorar sanación divina. La historia las ha convertido en asilo inviolable de perseguidos y sepulcro de difuntos ilustres. Nadie puede negar que las catedrales fueran en su apogeo núcleos intelectuales y morales de la colectividad del medioevo. Otrora, centros de actividad pública, apoteosis del pensamiento, del saber y del arte. Ahora nosotros vamos a una iglesia católica que sea así y todos estos conceptos normalmente no los tenemos presente. Pero eso en su momento fue un pilar básico y aún lo siguen siendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.